El 17º Festival Internacional de Poesía está justamente en la sede de Teatro Bolívar. ¿Nos vamos por allá? Adelante. La inauguración, adelante. Además fue director de cultura del gobierno bolivariano de Trujillo, 2008. Fundó la Bienal Nacional de Literatura... Nosotros nos encontramos precisamente en los espacios del Teatro Bolívar. Y déjame decirte que este teatro está lleno de pueblo, lleno de poetas, porque estamos en la celebración de la edición número 17 del Festival Mundial de Poesía que se celebra acá en el centro de Caracas. Además un espacio también que se está realizando en diferentes estados de nuestro país. Pero vale resaltar y la importancia precisamente que tiene para nuestro país acoger a más de 70 poetas internacionales que nos honran con su visita acá en Caracas. Y en este momento se está desarrollando precisamente la gala inaugural de este encuentro tan importante. Es un encuentro de la palabra, es un encuentro para el análisis y para la expresión. En estos momentos vamos a escuchar precisamente parte de lo que sucede acá en estos espacios. Vamos a escuchar la intervención de un poeta que da la presentación en este momento precisamente de la viceministra Isbemar. Vamos a escuchar. En este momento se traslada precisamente hasta el podio para ya dar inicio a este gran recital con el cual inicia esta edición número 17. Se encuentra precisamente... En este momento, es un momento especial. Yo sueño, un momento especial de visitar Venezuela, para poder ser entre ustedes, entre las personas magicas en el lugar de la lucha, La tierra de lucha, la tierra de libertad, la tierra de amor, la tierra de poesía, la tierra de música, la tierra de traducción, la tierra de valores. Benzuela. Era parte de la intervención que a esta hora sucede como parte de esta inauguración que se está realizando en estos espacios y podemos destacar a esta hora parte de lo que será la participación de los poetas siguientes. Entonces está Alit Hassan de Palestina, también Antonio Urdaneta por Venezuela, Sonja Monogilot por Croacia, Oscar Saavedra de Chile, Guafi Salid por Venezuela. Y como te decía anteriormente Boris, es la participación y el encuentro de más de 70 en el ámbito internacional que nos honran con su poesía y que también podemos traducirlo como un aporte a ese gran debate que se desarrolla a nivel internacional sobre las diferentes realidades de nuestra sociedad y de la humanidad como tal. Vamos a seguir escuchando parte de la intervención de este poeta palestino que en estos momentos realiza su intervención. Vamos a seguir escuchando parte de la intervención. Vamos a seguir escuchando parte de la intervención. Una sombra. Una luna en su sombra, una bruma en sus pasos, se asoma a los espejos, protege su espalda un chal de meteoros, no se distrae. Ella se asoma en las montañas como una perdiz animada en las alturas, ella sopla en canto en el centro de un rubí, la persigue en huertos de trigo y lunas, mi alma la persigue en las piedras, en las flores dilatadas, en un río de palabras. Árboles en su sombra, música diluyente sobre el agua, un río en su sombra se desborda sobre el saludo de la mañana, un corazón latiendo en su sombra cada vez que subo a su espejo para que se ilumine la mano de la niebla. En su sombra, en su sombra, mi sombra duerme. Ahora es el turno de sombra, monofil, lovit, protege de Croacia. La vida en su sombra, es un río en su sombra, pero lovit, 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 Y tú leyes 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 y leyes leyes y el cuello la cabra y leyes leyes y leyes leyes Un cuadro. Un amante en un largo pasillo vio un cuadro de pájaros volando en las alturas. Allí miraba. Mientras su sombra se extendía sobre la pared, sus manos latían como si el signo fuera una gota de luz sobre una lila en las almas. Sin embargo, una noche tiró una estrella en el silencio cuadrado. El lugar dormía, el violín dormía en el regazo del ayer. El cielo se tendía sobre una silla en un largo pasillo y cubría con su abrigo un amante en cuyas manos había nidos de pájaros. Aplausos. 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 Unas palabras. A veces necesitamos unas palabras corrientes sobre el paseo en el mercado, sobre los colores de nuestra ropa, sobre la música que escuchamos a la hora de hacer el café. A veces necesitamos unas palabras sobre las flores de camomila, detrás del cristal de la ventana blanca, sobre el agua de las primeras mezclas, si se purifica o se hace turbia. Necesitamos palabras sobre nuestra salud, sobre amantes que dormían debajo del puente, sobre espacios que nos llegan o los atravesamos, sobre el placer entre los árboles. Necesitamos palabras entre dos crecientes, necesitamos pasar sol a las lenguas, necesitamos un lenguaje cuidado por los astros, sobre unas cúpulas azules que abran la puerta de las nieblas para los nombres. Hermoso, realmente la cadencia y el ritmo que nos permite trasladarnos a esas hermosas tierras. Continuamos con nuestra decimoséptima edición del Festival Mundial de Poesía. El poeta Jorge Rodríguez Gómez. Nació en Barquisimeto, Estado Lara, político, escritor, psiquiatra. Fue docente de posgrado de psiquiatría de la Universidad Central de Venezuela. Se ha desempeñado como rector del Consejo Nacional Electoral, vicepresidente de la República, alcalde de Caracas, ministro de comunicación, vicepresidente sectorial de comunicación, turismo y cultura, actualmente diputado por la ciudad de Caracas y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Como escritor ha desarrollado una obra narrativa de gran importancia. Ganó el concurso de cuentos del diario El Nacional en su edición número 53. Con el relato, dime cuántos ríos son hechos de tus lágrimas y el sueño de los ciegos. En el año 2016, Fundarte editó su libro La piel del lagarto. Sus cuentos han sido publicados en la revista Imagen, en el extinto papel literario de El Nacional. Hoy nos acompaña con uno de sus últimos textos, Río quemado. Muchísimas gracias a esta concentración de ternura, de armonía, que es este 17º Festival Mundial de Poesía. Independientemente de la profusión de actividades en las que uno está inmerso, creo que es un buen remedio para el alma buscar un espacio y buscar el tiempo para que la palabra cante, como está cantando hoy aquí, en homenaje al poeta Pedro Ruiz, para quien pido nuevamente un aplauso y nuestro homenaje. Yo, bueno, yo... Las pocas páginas que pude pergreñar en mi vida anterior, por llamarlo de alguna manera, generalmente están muy afincadas en la narrativa. Y, en efecto, los tres libros que tenía publicados antes de que irrumpiera El Río quemado eran libros de narrativa, libros de cuentos principalmente. No, de cuentos. Y había abandonado la posibilidad de la construcción poética desde muy temprano en mi primera juventud. Y pasó que en algún momento del año 20, como una especie de irrupción, como una especie de erupción, como una especie de inundación, empezaron a aparecer textos, empezaron a aparecer palabras que dieron pie a la existencia de un primer libro de poemas que se llamó Papeles de la Demencia, que se llama Papeles de la Demencia, y que tiene mucho que ver con cuando uno ve a un ser amado irse apagando, pero sobre todo cómo se le van apagando las palabras, porque en última instancia esos son los recuerdos, esos son los amores, eso es la vida, palabras. Y en razón de eso decidí escribir un texto que se denominó Papeles de la Demencia, y voy a leer dos, tres poemas de este libro, Papeles de la Demencia. Hay una iglesia pequeña en el pueblo de mis sueños, un hombre solo, cansado, la recorre, inicia cada tarde su sermón a los bancos vacíos, afuera el cielo es fuego, la voz del hombre en la penumbra, Padre nuestro. Y unos poemas muy breves que están dedicados a mi abuela Herminia Gómez, que le dan título al libro, se llama Papeles de la Demencia. Demencia 1, si se evapora la palabra escalera, aparece frente a ti un abismo. Demencia 2, si desaparece el nombre de tu hija, rosa levemente su rostro, sonríele con cierta picardía. Demencia 3, ¿por qué persisten aún los golpes, las patadas, la quemadura, aquella noche que intentó ahogarme en el río, cuándo se irá? Demencia 4, Demencia 4, ya no queda nada de esta casa, los fantasmas abandonaron sus esquinas, los helechos, las rosas, las ranitas que cuidaban mi sueño, se esparcirán junto conmigo, de esta casa, del llanto de mis hijos, no queda nada. Demencia 5, primero partieron las palabras esdrújulas, después los nombres propios, las casas y las horas, algunas vergüenzas, una mañana de sueño con insectos, emergieron ellas, un lenguaje olvidado que subía por mis piernas, sorovear, surupa, oleado, y allí andan, inoportunas, como migas en la mesa. Demencia 6, he aquí, lo que ya no soy, lo que me arrebataron. Y bueno, hay un poema, un poco controvertido, porque alguna gente cree que se lo dediqué a mi abuelo, y en parte sí, el poeta Trujillo aspira, cada vez que me presente, presente también el poema, que no es un poema, a mi abuelo propiamente he dicho, sino un poema a la ausencia del hombre, en el hogar venezolano, y a la presencia tan poderosa de las mujeres, las madres, las abuelas, las tías, que son... desafortunadamente tenemos que cortar la transmisión, porque ya viene el programa Maduro Más.